Vamos a estudiar límites de funciones trigonométricas. Vamos a practicar el ejemplo límite cuando θ tiende a 2 de seno de θ menos 2 sobre θ cuadrado más 2θ menos 8. Cuando nosotros vamos a resolver límites de funciones trigonométricas lo que vamos a tener presente son las dos siguientes identidades o límites que vamos a catalogar como límites conocidos. El primero es que el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ es igual a 1. Esto lo vamos a asumir como un límite conocido aunque puede demostrarse. Y el otro es que el límite cuando θ tiende a 0 de 1 menos coseno de θ sobre θ es igual a 0. Vamos a tener presente eso. Y obviamente las identidades trigonométricas. Entonces vamos a resolver nuestro límite teniendo en cuenta esto y las identidades trigonométricas. Entonces, para sí, solución Límite cuando θ tiende a 2 de seno de θ menos 2 sobre θ cuadrado más 2θ menos 8 es el límite cuando θ tiende a 2 de seno de θ menos 2 sobre y vamos a factorizar el denominador. Recuerden que abrimos dos paréntesis. Extraemos raíz, raíz de θ al cuadrado θ. El primer paréntesis lleva el signo más, el segundo es producto de ello, más por menos menos. Entonces, dos números que multiplicados me den 8 y restados me den 2. Entonces son 4 y 2. 4 por menos 2, menos 8 y 4 menos 2, 2. ¿Ok? Entonces, eso es el límite cuando θ tiende a 2 de... y vamos a separarlo, ¿no? Seno de θ menos 2 sobre θ menos 2 por 1 sobre θ más 4. ¿Ok? Entonces recuerden que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, aquí nos queda que eso es igual al límite cuando θ tiende a 2 de seno de θ menos 2 sobre θ menos 2 por el límite cuando θ tiende a 2 de 1 sobre θ más 4. Listo. Entonces, ahora, analicen que este límite que nos ha resultado aquí es muy parecido a este límite que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Que la fórmula o el límite conocido nos dice que el seno de θ sobre θ cuando θ tiende a 0 y aquí tenemos seno de θ menos 2 sobre θ menos 2 pero tenemos θ tiende a 2. Entonces, la fórmula no está completa, ¿no? Entonces, si hacemos que θ tiende a 2 significa que θ menos 2 tiende a 0. O sea, que en este límite nosotros podemos reemplazar θ tiende a 2 por θ menos 2 tiende a 0. Entonces, eso nos queda que eso es el límite cuando θ menos 2 tiende a 0 de seno de θ menos 2 sobre θ menos 2 por el límite cuando θ tiende a 2 de 1 sobre θ más 4. Listo. Y ahora sí tenemos la fórmula, ¿no? Supongamos que esto fuese alfa alfa y alfa y tengo seno de alfa sobre alfa cuando alfa tiende a 0. Entonces, ya tenemos la identidad o el límite conocido y podemos aplicar la fórmula. O sea, que esto nos da 1 y aquí podemos reemplazar porque no hay indeterminación. 1 sobre 2 más 4 y eso es 1 por 1 sexto y eso es 1 sexto. ¿Ok? Noten que cuando θ tendía a 2 aquí nos daría seno de 0 que es 0 sobre 2 al cuadrado 4 más 2 por 2, 4 8 menos 8, 0 0 sobre 0 es decir, esto es una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0 y que resolvimos con identidades trigonométricas y un poquito de álgebra la indeterminación y llegamos a que el límite era 1 sexto. Vamos a resolver otro ejemplito. Vamos a resolver el límite cuando θ tiende a pi cuarto de 1 menos tangente de θ sobre coseno de θ menos seno de θ. Recuerden que nosotros nos apoyamos en los límites conocidos este y este y en las identidades trigonométricas y el álgebra. Entonces, esto es igual al límite cuando θ tiende a pi cuarto y vamos a usar la identidad de que tangente de θ es seno de θ sobre coseno de θ. Voy a escribirlo aquí. Tangente de θ es seno de θ sobre coseno de θ sobre coseno de θ menos seno de θ. ¿Listo? Entonces, ese es el límite cuando θ tiende a pi cuarto de... y voy a hacer la operación de fracciones que quedan aquí en el numerador y eso haría coseno de θ menos seno de θ sobre coseno de θ todo esto sobre coseno de θ menos seno de θ. ¿Listo? Entonces, aplicamos aquí vamos a colocar un 1 en el denominador y aplicamos lo que a ustedes le llaman ley de la orejita que realmente es una división de fracciones, ¿no? Entonces, nos daría numerador por denominador y eso nos daría coseno de θ menos seno de θ por 1 queda igual sobre denominador por numerador y eso nos quedaría coseno de θ por coseno de θ menos seno de θ ¿Listo? Entonces, aquí podemos cancelar esto con esto y nos quedaría el límite cuando θ tiende a pi cuarto de 1 sobre coseno de θ ¿Ok? Y ya cuando θ tiende a pi cuarto eso es ya no hay indeterminación eso es 1 sobre coseno de pi cuarto es decir coseno de 45 que si no estoy mal es 1 sobre esto es raíz de 2 sobre 2 es decir, eso es 2 sobre raíz de 2 y eso es raíz de 2 ¿Ok? Pueden verificar con la calculadora cuánto es coseno de 45 y eso es todo ¿Nos vemos? 2 2 3 5 Gracias.